Béveno, béveno, a lot of mercy, a lot of mercy Yeah, 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 yeah Ya yo sé que es el flow con el truco del mo Combinado con el bajo, eso te mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar, pones el piso a temblar Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Como lo sabes, así nadie te gana a ti Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti Todas las chicas quisieran bailar así Cuando suene el dembo, tú mandas por aquí Si lo bailas, li-li-li-li-li-li-li-li-li Lígalo por ti, si te sacan a bailar, tú le dices sí Como lo mueves, como lo mueves, no veré a mentir Tienes la cabeza en los pies, tú eres feliz Si bailas así, con el mismo sentir Con tanta candela, no puedes subir La noche está obvio, no puedo dormir Porque lo hacemos así Todo el mundo diga Todo el mundo Todo el mundo diga Todo el mundo diga Todo el mundo diga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!